No tuvimos una buena noche en general, salvo algunas ocasiones. Sacamos un resultado positivo ante un gran rival. No nos olvidamos que este rival hizo partido a muchos equipos y ha ganado a otros equipos que considerábamos que estábamos ahí arriba. Nunca entramos en el conocimiento de la realidad del juego, para mí. Pero se ganó. Seguimos sumando, sacamos una mínima diferencia. Estamos a punto de jugar un regreso importante de la Copa, pero tenemos que corregirlo. El equipo siempre sale a querer buscar el partido y eso es a destacar. Después que yo no esté conforme del juego es otra cosa, pero los chicos en ese sentido siempre lo digo y lo voy a repetir siempre. Los protagonistas son ellos y lo han hecho de una manera muy buena. El nombre que esté en el campo lo ha hecho de la mejor manera. Al que le tocó lo está haciendo, en ese sentido destaco mucho la actitud de los jugadores. Cada vez que tomo una decisión correspondiente al jugador que sale, por este caso por dosificación, lo hago convencido. Y no están entrando chavos de 18 y de 20. Están entrando jugadores que también tienen un nombre en el club y en el fútbol mexicano. Bueno, soy de la idea de tener esa rotación por las dos competencias que tenemos. A veces los funcionan y a veces nos cuesta entrar en el juego. Pero en líneas generales no es que los cambios han sido un cambio de que nosotros hemos mermado, no. Los jugadores que estén dentro del campo de juego tienen una jerarquía que los lleva a jugar a una institución como Monterrey. Eso habla por sí solo. Gracias por ver el video.